DJ Maxi, pega y pega Con mis lágrimas yo quiero brindar Brindar tu amor Te juro lágrimas, te juro lágrimas Te juro muy duro de mí sin ti Te juro muy duro de mí sin ti Super Gineco Super Gineco Estoy tomando para olvidar Pero es que vino de jovenar Cada amargo voy a desear Que le ha dado ese mal sabor Con mis lágrimas que mi copa van Y se me cuena en un solo lindo Con mis lágrimas yo quiero brindar Brindar tu amor Te juro lágrimas, te juro lágrimas Te juro es muy duro de mí sin ti Te juro es muy duro de mí sin ti Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas Te juro es muy duro de mí sin ti Te juro es muy duro de mí sin ti Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas Te juro es muy duro de mí sin ti Te juro es muy duro de mí sin ti Super Gineco Super Gineco Te juro es muy duro de mí sin ti En nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y ya parecen un signo Cobarde, siendo exerco, santo llanto, y hoy sé que estoy feliz solo contigo No sé cuántas de un coro habrá en tu alma, que no pierda el mundo yo me lo merezco Siempre me perdonan y te engañan, pero hoy que tú no estás me doy muñeco ¿A quién puedo mentir yo? Antes de todo ayer que un día te casaste, de que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste salir, si pudieras oír hoy Y en donde se me va, para escucharme, y manda tus recuerdos a perdonarme Y regresas a mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero DJ Machi, pega y pega Super Quinteto Super Quinteto Te he prometido, te he prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me deja Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé, si yo sé Si yo sé, que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor He prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me deja Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé, si yo sé, que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé, si yo sé, si yo sé Si yo sé, que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé, si yo sé, si yo sé Si yo sé, que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad vuelve a tu corazón Tan enamorada sin saber, que al hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor, tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos, por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación, sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar, después de haber querido tanto sufrir Ha pasado tanto tiempo, desde el día en que nos despedimos Y una misa se llevó el vestido, de un amor que parecía eterno Han pasado tantos años, y me pregunto si aún viste de blanco Si el domingo es tu día favorito, y casi se va a olvidar que te amó Si pudieras escribirme en una carta, que te echó pa' olvidarte de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza, será porque ya regresas algún día Si pudieras enamorarme de otros ojos, me estaría cantando esta canción tan triste No verías la tristeza que en mi vida, se alimentan sola porque un día te cuide DJ Marche, pega y pega ¡Ey! ¡Super! ¡Ey! ¡Super! Soy un vagabundo, dijeron, pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada, él no tiene nada Hiciste caso esas palabras, fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntarte si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salve de vida que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos Un cariño grande La vida gira y tiene cambios que uno no esperaba En otra escena te he encontrado y hoy es distinto Ahora si miras de frente Ahora si puedes hablarme Insinuando que te equivocaste Ya no quiero escucharte, vete Y dile a quien Te aconsejo que gracias porque interrumpió La dicha de este vago que creía en amor Ellos no se imaginan lo que yo te amé Ellos no se imaginan lo que te adoré Y dile que en mi mente no existe el rencor Que gracias al destino encontré otro amor El que cambió mi suerte sin dar el condición Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la fuerza de tener riqueza Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo no progando pude continuar Estos tíos sí que le hicieron bien, eh Estos tíos sí que le hicieron bien, eh Contáctanos Teléfono celular 154 539 422